Hoy me he venido a la playa del Eme, que es un rincón fantástico de Río de Janeiro, una playa mucho más tranquila que Copacabana, donde va a parar, salvo hoy, porque en este chiringuito que tengo justo detrás han quedado un montón de alemanes a través de la embajada de su país para ver el partido de su selección frente a Estados Unidos. Han venido incluso varias televisiones germanas también, una de ellas, por cierto, que cubre el Tour de Francia. Ellos lo tienen hecho, ya están en octavo de final, pero les voy a preguntar si no les da un poquito de pena dejar fuera del Mundial a Cristiano Ronaldo. No me hagan mucho caso, pero creo que van a hacer una especie de tómbola, un sorteo o algo así durante el partido. Efectivamente, pueden ganar un balón, un curso de vela y el tercero un diccionario. Atención a lo que regalan los alemanes en las tómbolas de los partidos. Un diccionario. Tremendo. Portugués-alemán, claro. Bueno, me acaban de entregar la pulsera como un aficionado más de Alemania, ya la tengo. Y ahora, ¿esto para qué es? Y ahora, eso es para cuando Alemania marca un gol, usted tiene que entregar eso contra una cerveza. Ah, ¿sí? Ah, fenomenal. Pues toca la marca E3. ¿Por qué no te gusta Cristiano Ronaldo? Ah, bueno, él es como un arrogan. No soy un gran fan de Cristiano Ronaldo, pero... ¿Por qué? Porque creo que él le importa mucho sobre cómo se vea. Eh... No puedo... No... ¿Cómo puedo explicar esto? Sí. Yo creo que él es arrogan. Y... Y... Sí. Sí. Siempre dicen que es un poco arrogante. Bueno, a mí no me parece. Yo soy hincha del Madrid, así que... Siempre me ha caído bien. Claro, a ti te quedas fenomenal. Claro, te quedas fenomenal, claro. No es bueno. Yo creo que es este... Básicamente, por cuenta, que es una persona muy vanidosa y que se cree muchas veces superiores a los otros. Por ejemplo, como en el final de la Liga de los Campeones, él hace el gol de penalti en el último minuto. Saca la camiseta y hace como si él fuera el gran ganador. Pero eran los colegas y eso para mí es simbólico para su compartimiento. Y por eso hay también mucha invidia, porque muchas mujeres a ellas le gusta. Y creo que hay sobre todo una invidia de los hombres. Es muy hermoso y ha tomado a todas las mujeres. Así que... No me gusta. Entonces, no es sobre fútbol. No, no es sobre fútbol. Nunca es. Parece que está claro que a los alemanes no les cae demasiado bien Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, mi gran preocupación es ver si marca algún gol a Alemania, porque si no hay goles, no hay cerveza. Y yo estoy sediento. Fijaros que esta señora se parece mucho a una Emery. Da instrucciones igual que... Bueno, acaba de terminar el partido. Gana Alemania 1-0 y, lo importante, te voy a por mi cerveza. Bueno, hasta mañana.